Muy buenas tardes, estimados seguidores. Bueno, enhorabuena a todos los asistentes a nuestro pasado webinar de Trading Life del viernes 27 de mayo, en el cual durante dos horas operamos en tiempo real nuevamente. Bien, a través de este webinar, estuvieron viendo todos mis asistentes, las operativas, en donde comenté claramente el viernes una búsqueda de posiciones cortas en el Dow Jones, SP500, NASDAQ, K40 parisino, DAX, Eurostock 50, IBEX 35 y FTSE 100 en una cuenta live. Bien, estos ocho índices donde estuve colocando posiciones bajistas, así como otras estrategias como largos en la plata, como largos en el euro dólar y cortos en la libra contra el dólar australiano, entre otras operaciones, nos han dado unas espectaculares ganancias. Vale, que ahora mismo aquí en directo podemos ver cómo vamos desde la pasada semana simplemente con unos 1180 euros de beneficio, con una cuenta en la cual quisimos iniciarla con solo 1000 euros. Es decir, ahora en directo estamos duplicando una cuenta desde el pasado viernes y volvemos otra vez otro mes de forma consecutiva, ¿vale? Y ya van 6 todo este año y el pasado diciembre de 2015, demostrando en directo que somos la única entidad formativa de trading en España que opera en tiempo real con dinero real y que los resultados nos dan la razón, ¿vale? Todos los asistentes del pasado webinar están en ganancias, han amortizado y cubierto de sobra el coste de nuestro webinar con tan solo 99 euros y con cuentas estándar de 1000 euros sacando una rentabilidad de duplicar una cuenta en tan solo una semana, ¿vale? Esto es un ejemplo de la gran efectividad donde nosotros queremos demostrar con resultados y no diciendo, como la competencia, quién es mejor en el ranking. Nosotros simplemente preferimos que hablen los resultados y como podéis ver aquí en todo el mercado, esas posiciones cortas que estuvimos manteniendo desde el pasado viernes, desde las 6 de la tarde a las 8, donde empezamos a hacer una ronda de aperturas de posiciones, hoy el tiempo nos da la razón, protegemos beneficios y dejamos correr las ganancias. Y de esta manera hacemos nuevamente que el dinero trabaje para nosotros. Quiero recordaros que están abiertas las plazas del próximo webinar de Trading Life, que son plazas limitadas para el próximo lunes 27 de junio de 6 a 8 de la tarde. Os voy a dejar el link en este vídeo para que podáis inscribiros ya y que podáis reservar vuestra plaza para volverlo a ver en directo operando para todo el mundo que esté conectado desde ese webinar de Trading Life en tiempo real y con dinero real. Un cordial saludo, estimados seguidores. Se despide y os deseo un buen fin de semana. Alberto Chan, director general del Gurú del Trading.